Continúa la realización de las actividades del onomástico de la ciudad y uno de ellos es el tan esperado encuentro de carnavales del mundo con sus distintas delegaciones. Bueno, es un privilegio realmente para una ciudad como San Juan de Pasto, que en el marco de su onomástico tenga por tercera ocasión, en tres años seguidos, un espacio donde se permite que fiestas y carnavales del mundo se den cita en el marco de su onomástico y mañana, sábado 22 de junio, en las horas de la tarde, por la senda del carnaval, podremos disfrutar, valorar, conocer, contrastar nuestro carnaval, pero también con una muestra importante, el carnaval de Néstor Blanco, pero acompañado con excepcionales invitados como es el lejano oriente de la China, una delegación que nos sorprenderá, como también tendremos a Chile, Argentina, de Colombia e Italia, también estará el carnaval de Venecia, igualmente tendremos de Colombia diferentes delegaciones desde el Amazonas de Leticia, pero también desde Sucre, Ovejas con sus gaitas, de diferentes regiones del país como también del departamento y por supuesto el carnaval como advertíamos como anfitrión. Bueno, tendremos un desfile donde estarán 1.500 personas participando con un lujo de detalles realmente y que puedan disfrutar entonces de este onomástico y desde este desfile de fiestas y carnavales del mundo. No se pierda entonces el día de mañana el encuentro de carnavales del mundo, cultura de muchos países reunidas en pasto. Paso por la senda del carnaval desde la una de la tarde.